Era el año 1999 y se nos iba a acabar el siglo Pero a última hora me dijiste que se iba al cine conmigo Se me salía el corazón por la boca y no sabía qué esperar de ti Me rogaste un beso cuando empezó a sonar esa que es demasiado así La primera de Matrix Estuvimos cuatro años despiertos hasta las tantas en tu piso Yo me reía de tus errores, tú te reías de los tiros Fue la última vez que la cola del cine dio la vuelta a la manzana A uno de los dos le gustó el final y el otro no entendió nada ¡Patrick Renate! Cuatro meses después íbamos a cines sin cogernos de la mano Nos daba igual que nos dieran Asientos separados La guerra entre humanos y máquinas se ha resuelto en tablas El día que nos separamos no nos miramos a la cara Matrix Remodios En el año 2022 entro en un piso sin haber dormido Y me encuentro de casualidad contigo, tus hijos y tu marido Aunque tardasteis reconocerme cuando lo hiciste quedó bien claro Aunque lo nuestro es feo y triste, es lo nuestro al fin y al cabo La primera de la matriz Matrix Remodios Matrix Remodios Matrix Remodios Matrix Remodios Matrix Remodios Matrix Remodios Lo ves Matrix Remodios Matrixre Matrix Remodios Gracias por ver el video.